Es usted trino, mi general. Vamos, Lopecito, acábela con sus patrañas y déjeme descansar tranquilo que tengo que prepararme para el gran viaje. Quiero llegar en forma al destino que me aguarda desde siempre. Trino, qué bordeces se le ocurren, Lopecito, ni que yo fuera un pajarito, un pajarón. Usted siempre es tan irónico, mi general. Nada de eso y con todo el respeto que su figura merece. Trino, porque en usted hay tres, como la Santísima Trinidad, pero ninguno de ellos es hijo, padre o espíritu santo. Son todos ustedes, mi general. Usted es Juancito Sosa y es Juan Perón, por supuesto. Pero no debemos olvidar que el primero y principal, usted es Juane de Mamoyala, al que llamaban también Juane Duos, Juvenu. Usted es la reencarnación del dios Dionisos, el de los múltiples nombres. Todos los juanes son usted, mi estimadísimo. Lo configuran, confunden y complican. Pero yo estoy acá para definirlo porque también soy trino. En un aspecto muy íntimo. Bueno, sí. Ah, Lorbe. Más que trino, ni trino. Yo sí no he dicho ni pío. No haría mal imitar mi ejemplo. Mucho ha dicho usted, mi general. No todo exacto me teme, pero decir, dijo muchísimo. Y no solo a los periodistas que con unción vinieron a visitarla, como el Tomás Eloy es. Más le dijo a su amigo y médico, el doctor Barreiro, y le mencionemos a su favorito, Pavón Pereira, que nombró su diógrafo personal. A todos les contó sus cuentos. Esto es cierto, ¿no? Y sobre todo a mí, que durante estos años los fui registrando fielmente. Más de una vez, recuerda, legué mi granito de arena a sus sanos propósitos de embarrar la pista. Y vaya a llevarlo, es decir, contradicciones en sus datos. Usted se nutre de las contradicciones. Le saca punta como un lápiz para ir a escribir en su pasado, como mejor le cuadre en el momento de escribir. A cada uno de los siguientes visitadores le dio fechas diferentes, información caucumbina. Y lo bien que hizo, y usted lo sabe, no se escasa en repetirlo, el misterio es su mejor aliado. Lo que llamaremos versión final. La que usted quiere legar a la posteridad, ya la hemos registrado completa, mi entrañable general, y esa cinta la tengo bien guardada. Yo soy el más seguro custodio de su vida oficial. En cuanto lleguemos a Buenos Aires, y así lo ordena, se lo alcanzaría su querido pagón P, para que siga pergeniando los libros sobre usted, con los que hace sueño. Pero ahora, por favor, confíe en mí y atienda mis pautas. Sigue. Entonces ahora P tiene toda una reflexión sobre, no sé yo, y sigue hablando de los perregas. Ahora bien, faraón de los siglos. Le decía faraón, no perrega, pero... Ahora bien, faraón de los siglos. Sabiendo que ha terminado usted de dictarles sobre su comunicación oficial, ha llegado por fin el momento de sincerarse. Solo con esta única noche tan cargada de usted dejar de lado a las múltiples versiones que son tan útiles, y asumir la verdad profunda oculta en el fondo de su corazón. Entréguese con toda confianza a mi cuidado, que es cuidado divino. ¿Quién sabe su merced? Que un relámpago de iluminación y aclaración confirió la luz para abrirme camino en la senda oscura de un conocimiento, sin tener que mendigar en las intrigas palacías de quienes proclaman practicar el espiritualismo. Yo soy la verdad, mi general, y por eso insisto en decirle, Tres en uno es usted, mi general, es el hijo bastardo, el presidente y el saldo. El nacido en Mamoyada, Cervén, ahí radica su verdadera fortaleza, pero nadie debe sacarlo. Sus secretos están salvos conmigo.